Arriba, levanten ese puño en el aire Vamos a empezar y vamos a tratar esa bola compadre Todos juntos La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Nunca muere Son muchas niñas que tiene un gato Mi familia y yo, vamos para rato A dice uno, llega como tres Yo tengo hernitos y somos casi diez Desde mis abuelos estamos viendo Para despertar, yo siempre lo recuerdo A dos de ellos, no los pude ver Estaba lejos, no lo podía creer También tengo hijos que propuse el pueblo Y toca en su vida, con estos primeros A todos mis minutos, yo lo recuerdo Porque su sangre es de mí, sigue viviendo Pero es la historia, nunca podrían De nuestros pensamientos siempre estarán Padres, hermanos, oídos, tíos, nietos Abuelos y primos La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre de mi hijo La vida de mi abuelo La vida de mi padre Es la vida de mi abuelo Porque mi padre decía ¡Varí uno voy a concedir! Es como si el discurso volviera a vivir Todo quiera que mi abuelo lo va a sentir Me vio a los ojos cuando estabas morir juntos Palabras expresaron algo muy profundo La fe ya se gasta y la fama se termina Cuando vas a ser la vida, ninguno se lo pida Junta tus sentidos hasta el día de tu partida La sangre nunca muere, las venas se sostienen después de mí Sé que a quien más viene, es la realidad Y sabe aquí pasar, y toda mi familia va a representar Si no soy yo, será mi hermano Toma de necesidad que me dará alabado Sé que algún día tengo que morir Pero a veces con paso yo les voy a decir La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Y nunca muere La sangre nunca muere, la sangre 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 nunca muere La sangre nunca muere, San José